Música Dirección Provincial de Salud realiza operativo de pruebas rápidas a trabajadores de la comunicación 415 nuevos casos se registran de coronavirus en el país Infectados de coronavirus podrán votar en las elecciones del 5 de julio Accidente de tránsito en Samaná deja varios heridos Autoridades encuentran dinero en dólares en Mar Caribe Encuentran mujer ahorcada en Monte Cristi Onamed produstica aguaceros debido a incidencia de una vaguada en el país pero continúa el calor PRM reta al PLD a hacer investigación por la Interpol Hoy, eso y más en Noticias 55 Música